Muy buenas a todos amigos de RetroStreamers, bienvenidos a un nuevo retrorama. Estoy aquí con Andrés y con Vicente. Y bueno, como sabéis, en esta sección damos noticias y las evaluamos con emojis. Tenemos los emojis típicos de me gusta, me enfada, me encanta, me sorprende, me divierte. Y básicamente esa es la primera parte de esta sección. Luego tendremos un debate muy interesante hoy. Podréis imaginar que es porque habréis visto el título del retrorama. Y además tenemos aquí algo que lo delata. Y luego os contaremos a qué estamos jugando actualmente. Pero bueno, vamos a empezar con las noticias y empieza Andrés. Bueno, pues yo mi primera emoji es un mes o un tema para un descubrimiento que ha habido hace cosa de 15 días o por ahí. De SEGA Sonic Bros. Un juego que debería haber salido para 1992. Para las, perdón, para las recreativas de SEGA. Se hizo una prueba en Japón y fracasó totalmente. Se ve que fue una mierda. Se ve que fue lamentable. Y un tal Showtime en su Tumblr, que podréis ver por aquí, no sé, por algún sitio saldrá el Tumblr. Sí, lo dejaremos en la descripción. Lo dejaremos en la descripción. Ha subido capturas de pantalla. Son fotos de una recreativa que es eso y es un rollo arcade. O sea, que era real, ¿no? Sí, 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 era real. Fue eso hace unos casi 25 años y no se sabía nada hasta que este tío ha sacado fotos. O sea, SEGA se lo cayó. ¿Se sabía el nombre y au? Se supone que no dieron notas ni a prensa ni nada. O sea, en plan de hicieron una prueba en una zona de Japón y ya está. Y fue fatal y lo echaparon. Sí. Me sorprende que no lo sacaran en ningún lado. O sea, ni siquiera se supiera nada extraño. Es que imagino a los japoneses jugando, metiendo una moneda, andando un paso, fin del juego, insecto de moneda. Por lo que he visto en las esto, en las capturas de pantalla, es algo así como puzles. O sea, ya no es simplemente con el puzle, con aquel, con el puzle y ese rollo. No sé, a mí ese juego me gustaba, seguramente lo hubiera cascado. Más información va sacando fotos este tío de vez en cuando allí y pues nada. Si tenéis interés por enteraros de que iba el juego, en la descripción tenéis el link del chico este. Y bueno, me toca. Vamos a otro descubrimiento también, pero este a mí no me sorprende, me encanta. Porque es un descubrimiento que ya sabíamos, como algunos sabréis, Sony y Nintendo estuvieron trabajando en un periférico para que la Super Nintendo tuviera CD. Que al final aquello se líó, se líó, se líó y acabó convirtiéndose en la primera PlayStation. De hecho se iba a llamar Super Nintendo PlayStation o algo así, creo que iba a ser. Sony... Sony PlayStation o algo así iba a ser de una Super Nintendo con CD. Para el caso, todo se fue a la mierda y Sony hizo la PlayStation. Pero se encontró hace unos meses un prototipo de la consola, el cual no sé si era real, luego se demostró que sí que era real, se probó y tal. Y esta semana a los chicos de RetroCollect les ha llegado un mail anónimo, además, para más misterio, en el que les han pasado un archivo que han... lo que es el booteo de la consola, el CD de boot, lo que es el sistema operativo, lo han... lo han ripeado y se lo han enviado el chico este y aquel... bueno, aquellos chicos o chicos, no sé realmente a RetroCollect cuánta gente lo lleva. El tema está en que lo han estado investigando, lo han estado probando, lo han probado incluso en la consola original en la Super Nintendo, con flashcards y tal, y el cacharro funciona. O sea, sí que... sí que realmente parece... parece real. Han estado incluso creando el código hexadecimal y han descubierto el nombre de uno de los desarrolladores por una patente, o sea, un rollo de la leche, lo están investigando a fondo, y han dicho que no pueden al 100% corroborar que es cierto, pero que todo apunta a que sí. Y que, bueno, que seguirán investigando y nos informarán de más. A mí me parece flipante, aparte ya de que esto, que lo puedan publicar en el futuro estaría muy guay, aunque sea para que la gente traste y busque cosas. Sí, es una pena que aquello no salga. Lo que es muy raro es que sea por un mail anónimo. Sí, sí, sí. Eso es como de... A ver, hablamos del prototipo entonces. El señor Smithers mandando mails anónimos en contra de sus jefes o... Sí, sí. El tema está en que el que tiene la consola realmente, el prototipo aquel, la tiene en su casa, el tipo se sabe quién es. Quiero decir, se sabe que no ha sido él. A lo mejor es que hay más prototipos por ahí, seguramente... Me imagino a un tío en capucha por la noche con una piedra así y un perre corrado tirándolo a la ventana de... Que os dejo un mensaje y saliendo corriendo. Pues podría ser, pero bueno, no sé. Seguirán investigándolo y os informaremos de más, desde luego. Yo estoy muy interesado con ese tema. Me mola un montón toda esta mierda de descubrimientos extraños y dumps de roms. Así que nada, aquí lo dejamos. ¿Se toca a Vicente? Sí, pues yo voy a sacarle un gran me gusta a un juego que se llama El Conde Lucanor. Como el libro. Sí. Y ha salido, bueno, al ver este vídeo ya habrá salido porque ha salido el jueves día 3, este jueves pasado en Steam. Creo que está a 8 euros de lanzamiento. Está a 10 pero han rebajado el típico de rebajar el lanzamiento. Para el lanzamiento no está mal, oye. Y nada, es un juego de perspectiva así aérea, desde arriba, de pixel art y tal. Y los desarrolladores, que es un estudio llamado Barak Decoy, que es un estudio indie nuevo, es el primer juego que sacan. Y dicen que se han inspirado en juegos como Silent Hill, Dark Souls, Zelda. Todo en un matchup chulo. Sí, sí, y lo que he visto en el trailer no tenía mala pinta para nada. Va de un niño de 10 años y tal, que se encuentra al castillo del conde este, Lucanor, y entra y se pone que se empieza a liar la cosa. Y lo típico, pues bichos, fantasmas, todo esto. La estética me mola muchísimo, yo lo voy a probar, desde luego. Todo lo que sea pixelitos. Así que, bueno, está en Steam y si os apetece, pues echar un vistazo. Estando en Steam y por 8 euros... No está nada mal. Sí, sí. Podéis pasar el fin de semana, si no jugáis a la vela de multijugador de Uncharted, pues podéis jugar al Condilucanor. Nos dejaremos también el link aquí abajo, en la descripción. Y, bueno, cerramos ya la parte de noticias y empezamos con el debate. Además, hoy vamos a hablar de, bueno, cómo no, de Pokémon. O sea, se ha cumplido 20 años, hemos crecido con él. Y, bueno, empezaremos, cómo no, con Andrés. A ver, Andrés, ¿qué significa para ti Pokémon? ¿Qué fue para ti Pokémon? ¿Y cómo lo viviste? La época de la explosión de Pokémon. O sea, hace 20 años cuando... Sí, de hecho, me pilló. Siete años. Siete años. Primero, segundo de primaria y... La verdad es que fue como... No recuerdo exactamente, en los primeros capítulos que veíamos en la serie y demás, pero lo que sí que recuerdo es los stickers estos de Panini. Oh, ya ves los cromos. Los cromos. Los cromos, hombre. No sé si he llegado a ver de Pokémon, pero los cromos sí. Sí, sí, sí. De ir con el fajo de cromos a clase a cambiar y... Sí, sí, sí. Creo que, por casa, aún tengo el primer álbum relleno entero y el segundo álbum me faltan como tres o cuatro cromos y me acuerdo que me hacía querer rasgarme a la cara de no. Yo, el primer álbum que tuve de cromos que eso, compartido con mi hermano, porque antes había tenido yo alguno, pero el primer compartido fue el de Pokémon y nos faltarán tres cromos, creo, tres o cuatro. Que nunca nos decidimos, aquello que salía de un telefonito al final de llama y te mandamos los que te falten. Un poco más caros, pero bueno, era para acabarlo. Para completarlo, joder. Nunca nos decidimos y ahí está. El mío igual, ahí se quedó el segundo. El primero creo que sí lo tengo completo, creo. Ahora mismo, no me acuerdo exactamente, pero debería estarlo. Y jodín, es eso que te queda siempre. Bueno, y de los juegos, ¿qué? Los juegos, pues... A ver. Aquí tengo... Están esperando el salseo. Hombre, hombre, hombre. Ya sé. Ya sé de qué vas. Eh... Yo tengo un problema con el Pokémon. Y es que, como me pilló con 6-7 años, le tengo muchísimo cariño a los 150 primeros. 151 con Mewtwo, con, si quieres, hasta Togepi, que salía en la primera serie. Incluso puedo aceptar Lugia. Muy tremendo Lugia, eh. Pero, a partir de ahí, yo creo que se les fue la pinza completamente. O sea, se les fue del todo la pinza a los creadores de Pokémon. Y... Igual que me pasa con Dragon Ball. Cuando pasas a Dragon Ball GT, que es como 17 vueltas de tuerca más, para mí, necesarias. Pues a mí la segunda generación de Pokémon ya me parece excesiva. Y ya, de ahí para adelante... O sea, yo soy del que juegas como mucho al Rojo Fuego hasta que llegas a los unknown sesos. Y ahí paro de jugar. Y ahí ya está, ¿no? Ahí ya está. ¿Tú te planteas en la segunda, en el oro-plata todo esto? Eh... Te planteaste pronto también, eh. O sea, a ver, te bajaste pronto del tren. En el oro-plata, me parece ya que hay demasiados Pokémon como para poderlo jugar. ¿Son solo 250 o 100 más? Mmm... Pero son muy raros. O sea, los primeros tenían su encanto, los segundos ya como que... Te voy a regalar el blanco y negro Pokémon este para tu culpa. A ver qué te parecen los nuevos. Pues, yo qué sé. A ver, como juegos me parecen muy buenos. O sea, como juegos me parecen tremendos. Pero... Para mí le sobran Pokémons. O sea, no... No me gustan tantos Pokémons como... No. No me... No me acaba de convencer. Pero bueno, yo qué sé. Son gustos. Respeto los gustos. Pero no tenéis ni idea. No, no. A ver, realmente respeto... Respeto que a la gente le pueda gustar y se pueda manchar incluso el Zafiro y todo esto. Los últimos que han sacado. Enganchar. Enganchar un montón. El problema del Pokémon es ese, que es súper adictivo. Porque claro, yo por ejemplo sí que me bajé del tren bastante más tarde que tú. O sea, yo me bajé cuando terminó la generación Game Boy Advance. ¿Vale? Porque yo Game Boy Advance sí que llegué Nintendo DS y ya me perdí. Sí, sí. Más menos como yo. Pero sí. O sea, yo los primeros Pokémon... Pokémon azul, amarillo. Yo tuve el amarillo primero. Luego el azul. Que de hecho jugaba en la Game Boy Tocha al amarillo. O sea, era una cosa loca. Quemaba pilas por un tubo de crío. Pero eso, luego pasé oro y plata, que me encantaron. Además, me cayó el plata para la comunión. Quiero decir, ¿qué más quieres? Vale. En la vida. Y nada, luego la generación Game Boy Advance. Yo no tenía la Game Boy Advance física, pero entonces ya me había comprado un ordenador. Así que lo jugaba emulado. El gran problema era que todos mis amigos podían jugar en el colegio y yo tenía que esperar y llegarme a casa. Así que era muy jodido para mí el tener que ver a mis amigos allí jugar y vamos a pasar en este Pokémon tal. Y yo jugaba completamente solo. No podía pasarle Pokémon a nadie. Era una sensación de Pokémon soledad. Muy, muy, muy extraña y a la vez satisfactoria porque te lo currabas todo tú. O sea, no es que te he pasado un Pokémon más fuerte yo o tal. No podías completar la Pokédex, obviamente, sin trucos, pero oye. Te pegas parte también de entretenimiento que es jugar con gente. Jugar con gente. En las luchas. Exactamente, exactamente. En las carreras de casa. Pues ahora te... Eso es parte importante del fenómeno Pokémon. Y lo de la Game Boy Color con los infrarrojos. Claro. O sea, aquello con los infrarrojos que no iban nunca. Eso te iba a decir. Aquello no iba nunca. O sea, aquí era fatal. Tenía la Game Boy Color, la amarilla. Bueno, aún la tengo. Sí. Y nos regalaron a mi hermano y a mí, a uno el azul y al otro el rojo. No recuerdo a quién cada uno. Y intentábamos con otra Game Boy Color que nos dejaron y demás luchar con aquello y era... O pasarlos era imposible. O sea, no funcionó jamás los infrarrojos. O sea, pues nos compramos el cable y con el cable sí. El cable sí. El cable sí. Los infrarrojos se le iban como... El cable que lo desenchufaba, se apagaba, apagaba las Game Boys y se duplicaba el Pokémon. Claro, claro. Y podías clonar y todo. Sí, sí, sí. ¿Ves? Un Pokémon que jamás tuve fue Mew. Jamás. O sea, jamás no he visto un Game Boy. De hecho, Mew, toda la leyenda aquella que se montó. Para mí. ¿Os acordáis la leyenda del camión? Sí. De Mew, del SSA. O sea, la barbaridad de mitos que salieron alrededor de Pokémon. Tenías que ir a Safari, tenías que encontrar allí la MO de surf. Volver, sin entrar al SSA, era un rollo loquísimo. Te ibas por el lado... Nunca me funcionó. O sea, lo intenté como cinco o seis veces y no llegó a funcionar. Yo una vez sí que me acuerdo que lo hice y obviamente te quedabas delante del camión y no pasaba nada. O sea, aquello estaba completamente de decoración, pero se formó un mito tremendo con aquello. Lo que sí que había era un glitch que podías usar y sí que salía Mew, que de hecho... Pero aquello era complicado de cojones. Es cierto. Había un glitch. Eso era imposible. Y luego mil cosas. Las islas fallo, aquello que glitcheabas el juego... Hay un montón de leyendas en torno a Pokémon. Lo que sí que conseguí fue una cosa que... No recuerdo ahora exactamente cómo era, pero se glitcheaba y podías andar por los árboles. Sí, sí, sí. Lo de las islas fallo. Y salirte del mapa y andabas sobre el negro. No sé hasta qué punto estaba bien aquello porque apagabas, volvías a encender y se arreglaba. Claro, claro, claro. Pero era simplemente... Mira, he roto el juego y... Sí, he roto pies el juego. Pero estaba lo de Missing, ¿no? El Pokémon este que no era un Pokémon realmente, simplemente es que una dirección de memoria se ve que al hacer 150 o 151 les faltaba para rellenar. Sí, faltaba memoria. Y pusieron eso... Missing number. O sea... Sí, sí. Falta número. Y lo llevaron Missigno y... Sí, lo podías hacer que saliera y lo podías capturar y a veces te hacía que los Pokémon te subieran de stats, a veces te jodía toda la partida. Depende de cómo se rayaba al ser. Entonces ese tipo de cosas también se han perdido en los nuevos Pokémon, ¿eh? Bueno, están más... Los nuevos Pokémon están más pulidos. Bueno, obviamente tienes un montón más de memoria, ya no pasan estas locuras. Pero también era divertido. Era divertido. Es que los nuevos Pokémon... Me gusta... Gráficamente me gustan mucho. O sea, el hecho de que la vista no sea así completamente desde arriba, sino que sea como un poco tumbada y... Está chulo. Pero... Y yo los he probado y les digo que están muy bien. O sea, realmente he probado el Zafiro Alpha, creo que es el remake. Vale, y estuve jugando y la verdad que lo han hecho más fácil. O sea, han bajado la dificultad con el tiempo. Tampoco es que fueran súper difíciles los Pokémon al principio, pero... No sé, comparado con el Zafiro original, han bajado un poquito la dificultad de los combates grandes. Pero al mismo tiempo es como... Ojalá hubiera tenido ese juego cuando yo jugué al Zafiro, porque... Tienen muchísimas más cosas añadidos. Puedes volar por el entorno con tu Pokémon. O sea... Vale, sí, claro. Obviamente. También te digo que la dificultad para mí era perfecta. No, no, no. Sí, sí. El alto mando en el Pokémon rojo y el Pokémon azul estaban... Genial. Estaba perfecto. Cuando tú llegabas de sobrado, de no, es que estoy ganando a todo el mundo, llegabas allí y te partían la cara. Te partían la cara al principio. Te partían la cara. Te comprabas 2.000 revivir y a lo mejor... Te partían la cara. A lo mejor superabas el primero, pero llegabas jodido al segundo y... Como llegaras a la tía esta... Es que no recuerdo cómo se llamaba ahora. La de los dragones. Ni idea. No, era tío, Lance. Era Lance, el de los dragones. Eso, Lance, perdón. La tía era Loreley, que era Loreley, la del hielo. Sí. Como llegaras a Lance... No, Lance te partía. O sea... Te partía. Y si te pasabas a Lance... ¿Dónde quedaba Geri? Bueno, Geri en la serie. Sí, sí. El malo. El rival. Yo le ponía el nombre de mi hermana a veces. No, por supuesto. Cómo no. Pues eso. Luego el plata y el oro, que a mí me parecen técnicamente una maravilla. O sea, metieron todo lo que había en el primer Pokémon. Pero además metieron todo otro mundo detrás. Yo, de hecho, me subía el carro de los Pokémon en todos Apogeo en el oro. Porque a mí y Fala Comunión me regalaron el oro. Claro. Y el tope mío fue el oro aquí arriba. El oro además. La diferencia de edad que tenemos entre vosotros y yo es esa de que yo para la Comunión regalaron la Game Boy Color con el Pokémon azul y el rojo. Entonces, claro, yo jugué eso. Toda mi infancia más o menos... Recuerdo que para un cumpleaños, que tendría yo nueve años o así, mis amigos me regalaron la cinta Pokémon del capítulo este que se van... De los Gastelis y demás, de la torre Pokémon. De la torre de los muertos Pokémon y demás. Ostras, otro mito infinito, ¿eh? Lo de la torre Pokémon. ¿Os acordáis? Lo de la música que inducía a los suicidios. ¿Os acordáis? Es que... Siempre hay cosas así detrás de... Está cargado de mitos el Pokémon y de creepypastas de esas. Es genial. Los juegos japoneses siempre han tenido el... Sí, sí. O incitan al suicidio o incitan a matar. O sea, siempre... No hay punto medio. Nos hemos sacado cosas de esas. No sé. No sé. Pero eso, o sea, me regalaron la cinta esa y era... O sea, llevábamos un enganche bestial todos los amigos porque luego salió la serie también de Digimon. Sí. Y... Técnicamente, o sea, si nos ponemos a pensar fríamente, puede ser incluso mejor la serie de Digimon que la de Pokémon. Sí. A mí me gusta, personalmente. Pero es que, o sea, yo le tengo tantísimo cariño que todos seguíamos Pokémon. Era levantarte el fin de semana para ver Pokémon y luego poderlo comentar con los amigos y todo, que Digimon fue como esa copia de Pokémon. Yo soy de los que, de por qué elegir, me encantan las dos. Ya. Sí, sí. Yo es que me diría el carro tan fuerte en las dos. Pero fue como... No sé. Sí, sí. Que Pokémon yo lo guardo un poco más en el corazoncito que además. Yo sobre todo los juegos. A ver, la serie de Pokémon a mí me gustaba, me encantaba. Pero, de hecho, recuerdo eso del Pokémon. Además, me acuerdo una noche que me fui a jugar. Me acuerdo, ya tenía como el juego pasado, tenía como 120 Pokémon o algo así en la poca edición. Era una horaria de Pokémon para esa época. Y me acuerdo como fui a dormir a casa de un amigo del colegio y el tío, no sé cómo, me acabó picando para que borrara la partida y volviera a empezar. Y lo hice. No hay huevos. ¿Qué? Algo que puede. No hay huevos a borrar la partida, tal. Y la borré y volví a empezar. Ahora mismo me arrepiento. Me acuerdo de mi Pidgeot a nivel setenta y tantos. Pidgeot no te olvidaré en la vida. Pero... Pero, dios. Y cada vez que veía alguna cinta o veía el primer capítulo de Pokémon algo me dan ganas de borrar el juego y volver a empezar. Era absurdo. No lo veas mucho. No, no, no. No sé la de veces que empezaría ese juego yo. ¿Qué Pokémon elegíais nada más empezar? Es algo que te marca durante todo el juego. O sea, te marca tu personalidad. Yo creo que la marca el Pokémon que eliges. Yo era de Charmander. Yo de fuego. ¿Elegías a Charmander por el fuego? Como buen valenciano. Yo igual elegía a Charmander también como buen valenciano. Yo es que siempre me ha ido a los Pokémon así más bestias y... Elegía a Squirtle porque luego tenías una Tortuga con cañones. O sea, tenías a Blasto. Siempre ha sido mi Pokémon favorito y era como... Está muy guay realmente. Yo es que era... Lo petaba a Blasto y lo petaba. Era mucho de Charizard. Realmente no hay elección mala ahí. No. Los tres Pokémon son muy buenos. Realmente la elección mala al principio, comillas, la más complicada sería Charmander. Porque vas contra Brock, el primer en el gimnasio que es de roca y te cuesta más. Con agua te lo pasabas. Claro. Y con la planta igual. El secreto para cuando te cogías a Charmander era irte y pillarte un Monkey y hacerle patada baja a Onix hasta que lo reventabas. Esos secretillos. Pero el Monkey te lo pasabas en el rojo, creo que era en el azul. No estaba o al revés. No, yo tenía el azul. Yo tenía el azul. Así que ahí salía seguro. Y en el amarillo estaba. Es que había en algunos que había unos Pokémon y en otros otros. Por ejemplo, tenías a Ekans y la serpiente. La tenías en uno y en el otro no. En otro tenías a Abra, creo que era. Y bueno, eso. También estaba lo de evolucionar a Abra, a Cadabre y a la Kazam. Sí, sí, sí. Que tenías que pasarlo para que pudiera evolucionar el Pokémon. Tenías que enviarlos por Cable Link. Sí, no, no tenía. Estaba guay eso, la verdad. La verdad que lo de pasar Pokémons, por lo del Cable Link. Aparte de poder clonarlos, que era genial. Era una forma del juego de Nintendo, de los creadores. De hacerte un poco socializar con los amigos. Porque tú estabas jugando solo en casa. Es lo que digo yo, que sufrí mucho en la etapa Game Boy Advance. Porque era necesario y además era divertido el pasarte Pokémons con los amigos. Y ahora me falta este y pásamelo. Y ahora con los que queden. Exactamente. Yo es que realmente para lo que usaba el Cable era para luchar más que para... Para luchar igual. Tengo la imagen de estar en mi casa, en el portal de mi casa. Que hay unas caleritas. Y estar allí con dos o tres amigos jugando. Y te subías al centro Pokémon y luchabas entre todos. Y eso estaba chulo. De hecho recuerdo, ahora que decimos lo de pasar con el Cable Link. Hubo un evento, hubo algo. Porque antes Nintendo montaba eventos en las playas y todo esto. Montaban carpas y eventos de la leche para pasar Pokémons especiales a la gente. Ahora simplemente vas al game o a la tienda de turno y te dan un código. El game sí lo he visto, pero lo de las playas no suena. Sí que lo sabía. De hecho, con los clubs Megatrix y todo ese rollo lo solían anunciar. Es verdad. Solían anunciar ese rollo. Y en las Nintendo Acción y todo esto también salía cuando iban a hacer dos. Tengo que encontrar mi carnet de Club Megatrix. Sí, sí. Pues el tema está en que hubo un chico, un conocido mío de mi ciudad. Que fue a uno de esos eventos y consiguió a Mew. Y el tío prometió que nos pasaría a todos los que nos juntábamos en el parque aquel a jugar. Nos pasaría a Mew. Pero el cabrón fue haciéndose el interesante. Hablo de un cabrón de diez años, ¿vale? He hecho nueve, diez años. O sea, el tío fue haciéndose el interesante hasta que al final, después de dos meses yendo todo el mundo detrás de él, borró la puñetera partida y nos dejó sin Mew a nadie. Cuando podíamos habernoslo clonado y tendríamos todos... Jolín, a Mew. O sea, todos queríamos tener a Mew. Lo del cambio no funcionaba. No sabíamos lo del glitch. El mamonazo. Borró la partida y nos quedamos todos sin Mew. Y siempre te recordaré, desgraciado. En mi pueblo lo que le habría pasado es que seguramente... O le hubiera caído... Una pedrada. Una pequeña... Un pequeño golpe en la cabeza. Soluciones de pueblo. O posiblemente le habrían robado la Gameboy, nos la habrían pasado a todos y le habrían borrado la partida. Y se habría quedado... A la cosa interesante le habría pasado eso, seguramente. El tío era bastante grande. Porque no, gracias. No, no. Es verdad. Era como con todo. Los tazos que había, aquello que te salían las patatas. Que jugaban con los tazos. Si había alguno que iba de sobrado. Si había alguno que iba de sobrado. Siempre te juntabas 4 o 5 y se la liabas. O sea... Nadie era más que nadie. Era así. Es la mejor ley en la infancia. Nadie es mejor que nadie. Si tú te vas de sobrado, todos los demás te van a joder a ti. Si yo voy de sobrado, todos me vienen a mí. Sí. Entonces, pues... Seguramente lo que le habría pasado es que le habríamos quitado la Game Boy. Le habrían quitado... Yo era un chico bueno. De pequeño. Le habrían quitado la Game Boy. Se habrían pasado el Pokémon. Y luego le habrían borrado la partida. Y se habría quedado sin Pokémon. Y sin partida. Y sin partida. O sea... Piernas tendría, ¿no? Piernas tendría, claro. Sí. Posiblemente algún cachete en la cabeza le habría caído. Pero ya está. No a la violencia, ¿eh, niños? No a la violencia, ¿eh, niños? Por los Pokémon. Son cosas que pasaban hace unos años. Y por suerte se han ido perdiendo. Sí, se han ido perdiendo. Los niños ahora con el wifi ya se las van a todo. Tienen Twitter, Facebook... Ahora se ha descargado el Pokémon de internet y ya está. Y ya está. No hace falta de lo busque nadie. Pues es el tío que le era bastante grande y, obviamente, pues no nos metimos con él. Bueno. Vamos a, si queréis, pasar a qué estamos jugando actualmente. Vale. Podría empezar Vicente hoy y así... Hacemos campeonato. Y para Vicente. Qué locura, ¿no? ¿A qué estás jugando? Pues yo sigo muy fuerte con el Inquisition. Sí, es el Inquisition. Pero con esta fiebre de rolera que me ha dado... Es buenísimo. Sí, sí. Estoy compaginándolo también con Diablo 2. Que no sé si lo podéis ver, que no había jugado nunca al Diablo 2. ¿Lo has empezado? Sí que te oí nombrar que no habías jugado nunca y... No, lo compramos en Mediamark en esto que había en ofertas y tal. Y me salió por dos pavos el Diablo 2 con todas las expansiones. No robo aquel día. Pa casa. Y lo estoy probando y muy bien, muy bien. Y cuando me canse de ese, pues tengo el Baldur's Gate que me metiste un montón de ganas de jugarlo. ¿Lo compré en Steam y aún no lo he hecho? Me parece que hayas empezado antes el Diablo 2 que el Baldur's Gate. Me llama más el Diablo 2 que el Baldur's Gate. Pero bueno, sí. Lo puedo entender. Es más... Está muy guay. Yo lo tengo también. Podríamos instalarlo y jugar un día... De hecho, el Diablo 2... Yo siempre me he quedado un Diablo. O sea, nunca me he pasado a Diablo. He llegado hasta Diablo 2 o tres veces con distintos personajes, pero nunca... Me dio el fuerte en segundo de la ESO, tercero que era cuando salió y... Sí. Solo vi jugar realmente al Diablo. Pero mi primo sí que estaba enganchadísimo y... Le veía el de sus amigos cuando tenían PC y sí que les vi, pero no. Muy tocho. ¿No lo habías probado nunca? No, no, no. No lo había jugado. Realmente no lo he jugado nunca. Es un jugazo. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Me toca? ¿Yo que estoy jugando? Pues bueno, sigo con el Zodos de Enders. Sigo avanzando allí con el cojimismo y la locura de los robots. Pero además, pues nos hemos puesto... Después de ver que ha salido el American Track Simulator y todo esto... Yo he vuelto a caer en el Eurotrack Simulator, o sea, aún no me he comprado el American Track. Pero es que el Eurotrack es tan bueno que es que te pones un podcast allí, te pones a conducir y te relaja un montón. O sea, bendito seas Eurotrack, te queremos forever. O sea, sigo enganchado ahí. Y seguiré. Yo sí que he caído en el American Track. ¿Has caído en el American Track? He caído en el American Track. Y he dejado de lado todo. O sea, he dejado de lado todos los de Play 4, he dejado de lado el Binding of Isaac. He dejado de lado prácticamente todos esos y ahora mismo mi vida de juego se basa en el American Track Simulator con música heavy de fondo. Cambia mucho del Eurotrack al American Track. He dejado de probar. Las carreteras son casi todas autopistas. O sea, es más en plan tranquilidad. De sentarte y ponerte a hacer kilómetros sin más. Ahí no lo harás jamás en el American por eso. Por eso. La conducción es más sencilla, pero yo creo que son más chungos los aparcamientos. O sea, creo que los aparcamientos se los han hecho más chungos. Aparcar es jodido. De momento, menos en uno, todos los demás los he hecho en forma chunga y es bastante más chungo. Y yo le doy al Enter. Es el juego final más difícil de los videojuegos. Y sí, sí. O sea, lo bueno que tienes es que si le has llegado a liar tanto que no sabes cómo salir, aprietas al Enter y te la porcas luego. Lo mejor que tiene ese juego es que cuando vas por la carretera y ves camiones, piensas en él. O sea, automáticamente cuando ves a dos camiones adelantándose súper loco, dices... Eurotrack se muere diferente. Tu cabeza automáticamente dice clic. Y bueno, luego tengo también que he vuelto a coger la guitarra y estoy con el Rocksmith 2014. El mejor profesor. Si queréis aprender a tocar la guitarra, aunque no tengáis ni idea, os pidáis una guitarra de estas de 60, 70 euros. De estas de empezar. O sea, que no te hace falta ningún tipo de eso porque te pone el sonido del ordenador. O sea, te captura la nota por frecuencia, me imagino. Es que no sé cómo hace la captura, pero bueno. Lame la magia. Y te pone el sonido bueno, o sea, el sonido con pedales y todo que necesitas. O sea, teniendo una guitarra con cuatro cuerdas matadas y una caña ahí, suena ahí como si estuviera... Si la tienes con seis cuerdas mejor, pero sí. Suena como ahí a tope. No, pero estoy entre esos dos ahora. O sea, he dejado de lado todos los demás, el Alien, el Metro, todo. Todo, todo, todo. Y ahora el American, el American Drac sobre todo. Está muy bien, la verdad, el American Drac. Soy un poco de piloto si este fin de día me traigo el volante y ya está. ¡Buah! El volante van a ver hostias. ¿Para qué me pide entonces? El volante y una gorra. El club dos camioneros. Yo tengo gorra en casa. De hecho, me la ponían. No sé si fumáramos un cigarro, pero si no... Me ponía gorra yo. Pues sí. Habrá que ir echando tripa también. Pues sí. Pues nada, hasta aquí el segundo retrograma. Esperemos que os haya gustado. Y si os ha gustado, obviamente, dadle un like para que sepamos que os ha gustado. Os podéis suscribir al canal para mucho más. Tenemos Twitter, arroba RetroStreamers. Tenemos Facebook, RetroStreamers. Y eso es todo. La semana que viene más retrograma. Y hasta la próxima. Un abrazo. Adiós... Adiós.